Y entonces ahora acabo de introducir otro concepto que es el acero aliado. Parece una terminología contradictoria porque por definición acero ya es una aleación. Sin embargo, como mencioné ya anteriormente, estamos tratando de comprender la terminología de la industria siderúrgica. Está más relacionada con la ingeniería mecánica que con la ingeniería civil. Sin embargo, más adelante les daré algunos ejemplos en los cuales un ingeniero civil puede tener que interactuar con un ingeniero metalúrgico o con un ingeniero mecánico al efecto de resolver problemas que son de la ingeniería civil. Entonces, tenemos que terminar de comprender toda esta terminología. Y acá tengo un cuadro sinóptico, un diagrama, un mapa mental, podríamos llamarle, con las subdivisiones de las aleaciones metálicas. Vamos viéndolo punto a punto porque de repente todo esto se nos puede volver un poco confuso y la idea no es que lo memoricemos, sino que lo comprendamos. Las aleaciones metálicas, dijimos ya hace un rato, que pueden ser ferrosas o no ferrosas. Las ferrosas se basan en el hierro y eso nos lleva entonces al concepto de acero. Sigamos por esta línea del acero. El acero, dije hace un ratito que existe el concepto de acero aleado. Entonces puede ser acero de baja aleación o acero de alta aleación. Pero también acabamos de discutir que el acero puede ser de bajo contenido de carbono, de medio contenido de carbono y de alto contenido de carbono, según los parámetros que establecimos anteriormente y que pueden variar de un texto a otro, pero que es en el orden de punto 2 a punto 25 para el bajo contenido de carbono, de punto 25 a punto 6, medio contenido de carbono, y el de alto contenido de punto 6 a 2.1. Entonces, en cada una de estas clasificaciones vemos que hay otra subdivisión. Digamos, el de bajo contenido de carbono, que también se le suele llamar hierro negro, en el mercado lo van a encontrar con esa terminología, se puede dividir en al carbono, cuando solo tiene hierro y carbono, y de baja aleación. A veces se le dice de alta resistencia y baja aleación. Esto significa que un acero al carbono, si se le agregan otros elementos químicos, podemos tener otras propiedades como una alta resistencia. Sigue siendo de bajo contenido de carbono, porque por el rango en que se ha clasificado. Luego están los de medio contenido, que si solo tienen hierro y carbono se llaman al carbono, sería un acero al carbono de medio contenido de carbono, o los tratados térmicamente como los mencionados anteriormente cuando hablamos de tratamientos térmicos. Entonces, cuando es acero de alto carbono, podemos encontrar aceros al carbono, aceros para herramientas. Y cuando son aceros de alta aleación, está el acero inoxidable y aceros para herramientas. Este es entonces un gran panorama de lo que serían las clasificaciones de los aceros. Por el otro lado, están las fundiciones o hierro fundido, que hay cuatro categorías, hierro gris, hierro nodular, hierro blanco y hierro malero. Vamos a ver más adelante en qué consisten cada una de ellas. Bien, veamos entonces los usos del acero. Primero, el acero de baja y media cantidad de carbono, que es el más usado en construcción. Se ocupa para varias listas de acero de refuerzo, muy típicas del área de la construcción, la ven ustedes en la mayoría de las construcciones en El Salvador. Luego están mallas de varillas de acero de refuerzo para el concreto. Y luego el alambre de amarre. Este material es un material relativamente secundario, el que sirve para hacer amarres entre piezas de varillas de refuerzo, e incluso para formar mallas. Cada uno de estos puntos de unión se pueden hacer con alambre de amarre. También están una variante de las mallas armadas de varillas, son las mallas electrosoldadas, ellas son fabricadas de manera industrial. Y también está toda la gama de acero de refuerzo para concreto presforzado. Más adelante, en alguna otra discusión, hablaremos de la diferencia entre concreto reforzado y concreto presforzado. También el acero de baja y media cantidad de carbono sirve para hacer perfiles. Perfiles laminados como los que vemos en varias edificaciones de la UCA. Nuestras figuras en forma como de una letra I. Ya luego le pondremos el nombre técnico correspondiente. O formas como una especie de letra C. O formas como una especie de letra L. Estos son acero estructural. También hay tuberías de hierro negro. Y hay tuberías de hierro galvanizado cuando se le hace un proceso de protección a base de zinc. Es decir, el galvanizado. Y tubo industrial y tubo estructural. Es decir, es una gama de productos que incluye también las láminas lisas. Entonces, aquí tenemos otro de los usos del acero de baja y media cantidad de carbono. ¿Por qué de baja y media? Porque dependerá de la resistencia, el límite de influencia, las propiedades que se busquen. Así será el producto. Ahora, cuando ya se trata de pernos, electrodos y fibras de acero, también hay opciones de utilizar aceros de baja y media cantidad de carbono. Aunque también las encontraremos en algunas ocasiones en los aceros de alto contenido de carbono. Interesante que vean estas que son las fibras de acero para refuerzo y estos que son los electrodos que sirven para hacer soldadura y gamas de diferentes pernos y tornillos. Bien, el acero de alto contenido de carbono se usa ya para elementos de alta resistencia. Pueden ser siempre varías, pueden ser alambres, pueden ser torones. Los torones son conjuntos de alambres, generalmente usados en concreto. Puede ser en pernos, en tuercas, en electrodos. Lo que está cambiando acá es el nivel de resistencia que tiene el material. Por otro lado, aparte de los aceros al carbono, dijimos que hay aceros aleados. Estos son ya cuando se necesitan estructuras especiales o instalaciones industriales que requieren materiales como el acero inoxidable, por ejemplo. Ahora bien, el tipo de acero que más usamos en construcción, que son los de bajo y medio contenido de carbono, tienen ciertas características que es importante que las conozcamos. Primero, peso volumétrico. Ya vimos cuando estudiamos microestructuras cristalinas que el acero es una aleación donde el carbono ocupa los sitios intersticiales y que dependiendo del porcentaje de carbono podemos tener variaciones en la densidad teórica. Sin embargo, la densidad experimental, o en otras palabras, el peso volumétrico, varía muy poco con los contenidos de carbono de los aceros de bajo y medio contenido, porque estamos hablando de valores que están por abajo del punto 6%, por decirlo así. Incluso, aún llegando a los aceros de alto contenido, estamos hablando de un límite del 2%. Entonces, se conviene, es una práctica muy usual, que se tome un valor estándar de peso volumétrico en el orden de 7,800 kilos por metro cúbico. Este será un valor que usaremos para muchos cálculos de cantidad de materiales. También el módulo de elasticidad, si bien es cierto, se ve afectado por la presencia del carbono, no es incidente y se toma un parámetro bastante estandarizado en el orden de este valor, 2.1 por 10 a la sexta kilos por centímetro cuadrado. Observe que es un valor bastante alto. Ahora, en cuanto a límite de fluencia y resistencia, aquí sí encontramos variantes. Y vamos a ver que dependerán de la norma con que se fabrique el acero. Hay dos normas que se utilizan en nuestro medio, que es la norma A615 y la A706. Para cada una de estas normas, recuerden que cada una de estas normas son normas ASTM, ASTM A615, ASTM A706. Observen que la letra A corresponde a materiales metálicos, especialmente aceros. Ya no estamos utilizando normas que comiencen con la C, que eran las que usábamos en la parte de concreto. Entonces, para cada tipo de acero hay lo que se llama un grado. Está el grado 40, grado 60, grado 75 y aquí en la 706 incluso aparece un grado 80. Ese grado tiene que ver con la fluencia. El esfuerzo de fluencia de un grado 40 corresponde a 40.000 PSI, el grado 60 a 60.000 y así sucesivamente. ¿Qué he convertido a megapascales? Pues tienen aquí los valores y los pueden convertir también aquí los centímetros cuadrados. También asociado al grado de la cero está la resistencia mínima última. Si ustedes recuerdan de la gráfica esfuerzo de formación, tenemos un punto de fluencia y un punto de resistencia última antes de la falla. Entonces, también cada grado del acero tiene establecido un parámetro correspondiente a la resistencia última. Adicionalmente, las normas hablan de un parámetro de elongación, que es qué tanto se deforma una varía de acero sometida a una prueba de extensión.